Chistes, noticias, buen humor, todas las tardes con Bertini Paco Ahora los ataúdes traen para que los personalices con tu música favorita Pero que pasa si meten una canción ahí, por ejemplo, digamos, ya colgué los tenis yo Si, y me sepultan, ajá Imagínate que salga pura música romántica y de repente sale de una de Se abrieron las puertas del infierno Y el diablo dice pasale pa' adentro Me cae que yo le jalo las patas a quien me haya puesto ese disco Te sales y te vas corriendo De 3 a 6 de la tarde en Radio Fiesta 106.1 Puro Trancaso